Está hecho, ya no depende de mí, aquí ya depende de las decisiones que haya tomado el pueblo, principalmente que fueron los que votaron y por supuesto lo que haya hecho afroado. ¿Y de quién vienes vestido? Bueno, este vestuario bacano, es de calco, el hombre que está vistiendo bonito a los artistas aquí en el país. Luis, después de tu cancelación fuiste llamado para alguna disculpa y tal vez ponerte un musical de momento. No, no, nada que ver con eso, o sea, no ha habido una disculpa ni de parte de producción, ni, no creo que Acroarte haya tenido que disculparse conmigo porque no fue asunto de Acroarte, fue simplemente producción y cervecería, o sea, de ninguno de ellos ha venido ningún tipo de disculpa, o sea, y tampoco la estoy esperando. ¿Hay mucha presión con el tema, obviamente, propio de las medidas de seguridad? Sí, bastante, bastante, veo que es casi un tema imposible, pero bueno, hay que adaptarse a lo que realmente estamos viviendo, realmente estamos pasando por una etapa súper fuerte y todo lo que haya que hacer para mantenernos en salud y que todo el país pueda salir ya de este atolladero que estamos, pues vale la pena. Bueno, todo el que viene aquí siempre viene pensando que tiene que ganar algunos, pues yo también estoy en ellos, esperando ganar algunos. Muchas gracias. Para hacer giros, o sea, que inmediatamente tengamos la visa de trabajo americana, tengamos la visa de trabajo para Europa, estamos trabajando. Bueno, pues, ahí se puede disfrutar. Muchísimas gracias. Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Entiendes? ¿Ya sigamos?